Ya lo dijo, lo siento, bimbo, y lo confirmó el marinera, dice Los de San Rafa 28, la pura ley, aquí donde sea, aunque les duela Para el chucho, para el chiva, el chicharrín, para el negro, el mexicano, el huincho, el cuñado, el huincho Y el malo, el amigo Lalo, presente en este programa Vamos a bailar señores, este tema nos dice La cumbia de los brinquitos Vámonos Cumbia, cumbia Vamos a echarle mucho sabor señores, nos dice Cumbia, cumbia Ahí está para el chicharrín, el mexicano, el huincho Nos dice Este es el líder Los brinquitos Y Malibuini, Sandía Y el Sete Meda, con el oso Candela Y el barrio Trece Vamos a echarle mucho día Ahí está para Jorge, de parte del Lobo Para el Jerry Y el Trevilín Ahí está el barrio de Capón El Sepa Tolejo Y el Chico Dice Brinca, que brinca, ritmo Vale, si ves el pielín La pareja sensacional Los chicos Marvel Dance La flota más genial Cumbia de los brinquitos Uno, dos y tres Los vimos locos Otra vez Cumbia de los brinquitos Toda la banda baila este ritmo Brinca, que brinca, brinca y jalando sin parar Como dice Uno, dos y tres Esos caguamos Con el oso Candela otra vez Es la locura Brinca, que brinca, brinca sin parar Cumbia de los brinquitos Dice Dice Virgen de Guadalupe Virgen de las alturas Miren esos chamacos Por todas sus travesuras El Buda de Leo Gabilado Rafa Dólar Moniz Sonia Lupe Huichón Y el Tío Jerry Sonia Lupe La cumbia de los brinquitos Toda la banda Que son los ángeles de Apocalipsis El barrio Lupis Santiago, Mianotlán Brinca, que brinca, ritmo Mira mi negra Que es la locura Brinca, que brinca Y jalando sin parar Toño Un orgullo y un placer Verde por primera vez Y nada más para el poder del oso De parte de los Colipan No apoyen las chivas Porque no soy marijón Apoyen las águilas Que son los chingón De parte del chicharrín Esta es la cumbia De los brincos Toda la banda Muchas bandas Muchas organizaciones Tropiezan Sin parar Con organizaciones Except Primo que desaparecerá Para el chucho Esta noche Brinca, que brinca Brinca sin parar Venga el sabor Goza, goza Este es el líder Piensa en el tema De Jorge Toschi Se va Anda Video proyección tridimensional Video proyección tridimensional El poder Del oso candela